Cable Mel ha preparado una programación especial diaria y en directo desde el Real de la Feria para que todos los melillenses puedan disfrutar de las fiestas patronales en sus casas y a través de Internet. José Manuel Guirbal coordinará el programa radiofónico a plena luz de feria por primera vez en tres años fuera de la onda modulada. Este año que contamos con caseta, pues no podemos emitir a través de la frecuencia modulada porque seguimos, pues en cierta manera, castigados por la ciudad autónoma. Así que la vamos a hacer a través de televisión, desde la una de la tarde y hasta las dos, vamos a emitir en directo a través de Cable Mel Televisión y a través de Internet. Javier García Angosto apoyará la realización de este programa en directo persiguiendo las noticias y el ambiente de la feria de día a través del micrófono inalámbrico. Información y folclore que se podrá seguir a través del canal 10 de Cable Mel Televisión y a través de Internet en la página luzdemelilla.es. Va a ser también informativo, contaremos la actualidad de la jornada, también cualquier noticia de última hora que se produzca y por supuesto no van a faltar los contenidos lúdicos y festivos con una actuación en directo. El equipo de Conluces de Feria llevará el sentir de las fiestas patronales de noche a todos sus hogares a partir de las 10. Reportajes, actuaciones, divertidas entrevistas, concursos y buen ambiente para que todos los ciudadanos vivan de cerca las fiestas patronales y sean partícipes en los espectáculos preparados. Creo que por la caseta de Cable Mel va a pasar todo el mundo, todo aquel que quiera estar con nosotros acompañándonos y por tanto acompañando a todos los melillenses de todos los ámbitos del mundo, la cultura, la música, la literatura, personajes muy conocidos de la ciudad y que sin duda son un referente para nosotros y bueno, ahí estaremos dándolo todo como siempre. Tampoco faltarán los guiñoles de Cable Mel y el dinosaurio de la Fundación Gaselec. Cable Mel Televisión, la mejor forma de vivir la Feria de Melilla 2015.